Yo no lo había visto tantas gigantes, pero es... Está ubicado a la altura del parque 9 de Juan Pablo II. Este tubo, esta tubería está dañada hace más de 5 meses. Los vecinos de esta comunidad hacen un llamado para la reparación de esta tubería. Para El Pitazo, Griselda Acosta.